Hola amigos, bienvenidos al reporte de RuPaul's Drag Race Noticias Episodio 57 Las cosas buenas les llegan a aquellos que saben esperar y después de haber sido rechazado año tras año RuPaul finalmente consiguió su primera nominación al Emmy este año por la octava temporada de Drag Race, pero esta semana arrasó con la competencia y se llevó a casa su primer premio Emmy como mejor presentador de un reality show durante la ceremonia de los premios en su rama creativa. Esta es la primera victoria importante en unos premios Emmy para la cadena Logo y es solo la segunda vez que el galardón va a un canal de cable. Conversando con la prensa, RuPaul dijo que su victoria fue inesperada, realmente no me esperaba esto, vine aquí pensando que me habían invitado a la fiesta y que iba a bailar esta noche, pero no me esperaba tener que bailar con esto en mi mano, es una noche muy especial, no solo para mí, sino para todos los jóvenes de todo el mundo que van al ritmo de un tambor diferente. Resplandeciente con un traje de color rosa con lunares blancos, Ru también dijo que Drag Race representa la tenacidad del espíritu humano y que esperaba que el show pueda ayudar a muchos jóvenes a navegar en sus propias y únicas historias. El Battle of the Seasons anunció una fecha en Ciudad de México. Alaska, Manila, Ivy, Violet, Ginger, Sharon, Katia y Pearl se reunirán en esta ocasión para presentarse en la Ciudad de México teniendo a Michelle Vastache como presentadora. El evento tendrá lugar el próximo viernes 25 de noviembre y se llevará a cabo en el auditorio Blackberry. Los boletos están entre los $490 y los $3,000 del Meet & Greet. La preventa se llevará a cabo a partir de este lunes 19 de septiembre a las 11 de la mañana. Mientras que la venta formal no tiene fecha todavía, pero deben estar pendientes en la página de Ticketmaster México. En la caja de descripción encontrarán los datos de la persona que está encargada de la preventa de los boletos para mayor información. Ginger Minch reflexiona sobre su paso por All Stars 2 con la revista Advocate. Entre las preguntas que contestó estuvo Alisa rompió las reglas de la eliminación acordadas por ustedes a pesar de que Katia recibió más críticas por los jueces. ¿Cuál fue tu reacción a eso? A lo que Ginger contestó, ella rompió lo que acordamos, pero no se rompió ninguna regla. Se le pidió elegir y ella eligió. Si te pudieras imaginar la más valiosa venganza contra Alisa, ¿cuál sería? Un reto de canto, donde tenga que coser su propio traje. Ella misma dice que no puede hacer esas dos cosas. Cantar una balada en un vestido que ella misma hizo. Mirando hacia atrás, ¿te hubiera gustado hacer algo diferente para evitar la eliminación? No creo que podría haber hecho algo diferente. Hice exactamente lo que me pidieron con lo mejor de mi capacidad y estoy orgulloso de ello. ¿A quién estás apoyando de las concursantes que quedan? Katia es mi mejor amigo en el mundo. ¿Qué sigue para ti? Voy a lanzar un álbum muy pronto en el que hemos estado trabajando muy duro. También acabo de terminar el rodaje de un programa piloto de televisión. Esto es todo por ahora amigos. Recuerden suscribirse al canal, dale me gusta, compartir al video, comentarlo. Para actualizaciones diarias, búsquenos en Facebook como RuPaul's Drag Race Noticias. Besos, abrazos y hasta la próxima. ¡Gracias!